¿Qué te puedo decir? Bienvenido, gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir un rato en esto que le invertimos tanta pasión, al que lo que le hemos invertido tanto tiempo, la guitarra, los instrumentos, lo que los equipos de guitarra involucran, que no son nada más una guitarra, tiene que ver con amplificadores, pedalera, cualquier cosa que nos haga la vida más fácil en tarima. Me gustaría, antes que todo, que te presentaras tú. Bien, pues la gente me conoce como Fir, soy guitarrista del grupo Allison de Ciudad de México, me llamo Abram Isael Jarquín Paredes, soy de Ciudad de México y pues nada, soy un fiel adicto a las guitarras, a los tonos y sobre todo la tecnología en cuestión de espectáculo y show, creo que es ahí donde parte toda esta sed de siempre ver nuevos aparatos. Ese soy yo. Sí, porque eso es lo interesante de lo que estamos hablando, no es nada más una guitarra, sino que ahorita en el mundo nos desenvolvemos, hay una cantidad de dispositivos que si uno se queda pegado ahí, no termina, es eterno. Sí, y fíjate que es curioso porque hay una lucha constante entre qué es mejor, si lo nuevo o lo viejo, y todo tiene que ver con muchas cosas. Yo siempre he pensado que lo mejor es según lo que tú hagas y cómo lo hagas, ¿no? Pero hablando de una banda que turea en Latinoamérica, en México y tal vez está en aviones o incluso en su mismo país, pero en aviones, todo hace que cambie hacia lo nuevo, ¿no? Y muchos me dicen, ¿y por qué? Pues no es lo mismo desde que ahora el sobre equipaje cuesta muy caro, el viajar a un amplificador es muy caro. Yo podría, me atrevo a decir que es casi imposible viajar gabinetes. Yo recuerdo por ahí del 2006 viajaba con 2, 2x12, solo para mí, en avión. Hoy en día eso, pues es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado en el mundo del viaje o en el mundo ha hecho que la tecnología haga que todo sea más compacto para que puedas llevarlo y de la mano de que mejore el sonido, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mucho de qué es mejor. Pues si no viajas, pues tal vez un amplificador siempre va a ser mejor. La realidad es que un amplificador real siempre va a ser mejor. Sí, 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 totalmente. Esto es, estamos intentando ser prácticos. Ahorita pensando lo que estabas diciendo, ¿quién quita que en un futuro lleguemos a ver un tipo de amplificador armable? De repente una corneta que se pueda desensamblar de un gabinete y lo arma de velocidad en tarima. A los que de repente estén muy apegados a esto, se ha tocado mucho el tema del alto costo ahorita de tocar. Algo que tú acabas de decir, y una banda como ustedes que también viaja mucho, pues al final de mes, cuando sacan su cuenta, tienen que verlo. Sí, la realidad es que yo creo que la tecnología ha evolucionado para ayudar, sobre todo a viajar, incluso hasta en tu mismo coche, ¿no? Incluso hasta en un ensayo. Yo te podría decir que hoy por hoy nosotros siempre soñábamos con ensayar con un PA, o sea, con un audio grande, monitores de piso y todo. Y últimamente que hemos ensayado con una consola M32, que ni siquiera te estoy hablando de algo top, top, pero es increíble esa consola. Y con InEars y con nuestros procesadores, tenemos como nunca el mejor sonido que hemos escuchado a nivel monitores. Mezclas en estéreo, si tus efectos en tus procesadores están en estéreo, los delays en ping pong, si tienes secuencias, si tienes clics, todo eso es increíble. Yo creo que si el mundo está avanzando hacia que la tecnología ayude a todo este tipo de cosas, creo que podemos hoy en día hacerlo, ¿no? Si haces cuentas de qué es mejor, o por ejemplo un PA, nunca terminas de ahorrar para eso o comprarlo, es muy caro. Una consola tal vez, hay opciones muy económicas como la Soundcraft de, creo que son 16 o 21 canales, me parece la azulita de rack. Y eso es impresionante para una banda de, una banda básica para ensayar sistemas de InEars, si no tienen wireless con cable, pero con InEars. Y puedes ensayar de la mejor calidad y tener algo increíble. Creo que eso es parte del mundo de que me gusta que está pasando, ¿no? Yo crecí como amante de los amplificadores, crecí viendo conciertos donde el escenario tenía que estar lleno de amplificadores y hoy estoy en festivales donde no, lo que menos quieres es que haya un amplificador, porque entre más cosas significa que va a haber más problemas. Más riesgo. Sí, exacto. Me da risa, ¿no? Lo que acabas de decir, porque es verdad, uno cuando era menos viejo o más joven, uno decía, bueno, que más es más. Y entonces ahora más bien uno sueña con tener menos, con cargar menos, con complicar las cosas menos, o por lo menos en la gente que tiene un ritmo de show, que al final te resiente, te resiente tener que cargar, te resiente tener que pagar sobrepeso, equipaje, o incluso tal vez son equipos muy caros. Vamos a estar claros lo que puede pasar en una aerolínea. En estos días vi una foto, creo que fue el de Vernon Ray, de Living Colors, que la pedalera parecía que se lo había metido en una licuadora. O sea, una cosa que la veías y sin conocerlo te dan ganas de llorar. No, y es que pasa. Yo, por ejemplo, en algún momento tuve pedales de carritos y tenía una bahía de GCX, creo que se llamaba la marca, y tenía todos mis... Eso se lo vi en alguna gira a Bench Sevenfold, tocamos en Warped Tour con ellos y vi que tenían este controlador MIDI y sus pedales en charolas. Dije, bueno, pues quiero esa configuración. Bueno, en Estados Unidos se puede. Acá en México los aviones... No hay una cultura por la palabra frágil o el sticker frágil. Parece que dice, ah, este aguanta más. Y que frágil... Ah, frágil es reforzado, ¿verdad? Entonces opté por ya no usar pedales. Los pedales, como dices, siempre llegaban o rotos o volteados, despegados. Entonces la realidad es que si en el mundo del equipo, del gear, todo el mundo va a decir que lo análogo siempre va a ser lo mejor. Yo creo que tal vez sí y nunca me voy a alejar de ese tipo de cosas. Apenas acabamos de grabar un disco y es de los primeros discos que grabamos ya sin amplificadores. Y estoy completamente sorprendido de qué sucede, ¿no? Porque si bien la experiencia de grabar amplificadores es increíble, porque muchos siempre me dicen, ¿por qué le subes tanto al amplificador? Y yo siempre he pensado que los amplificadores fueron hechos en un nivel de volumen. No creo que alguien haya hecho un amplificador a nivel 2 o a nivel 3 o a nivel 7, ¿no? Era como a 5. Y entonces un amplificador a 5 sonaba muy duro. Los caps, sentías esa reverbera, ese grave. Y grabar un disco con amplificadores, pues era una vibe muy buena. Pero a nivel resultado, si yo escucho el tracking de un amplificador real con el tracking de un emulador o un plugin, como en este caso usamos, me parece que estuvimos usando los de... ¿Cómo se llama? Agora, no Agora, digo Gojira de Neural DSP, brutal. Y estuvimos ocupando el Soldano, que se me hace increíble que Soldano haya evolucionado. Y ha dicho, yo hago amplis, pero ahora me involucro con la marca Neural DSP. Y bueno, ¿a qué voy? Con que la realidad es que a nivel tracking, los dos trackings son perfectos. El de ampli real y el de plugin. Pero la magia es en el mix. Entonces, realmente ya para que alguien se dé cuenta si es real o no es real. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Grabar guitarras con una computadora, una muy buena interfase, tal vez unos preamps y una muy buena guitarra en tu casa? ¿O pagar miles de dólares en un estudio para cargar amplificadores? Entonces, es donde dices, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo mejor? Está dando un punto súper interesante a nivel de grabación. Porque fíjate, antes la gente tenía que tener una cantidad de dinero exorbitante que no todo el mundo podía reunirlo. O ninguna banda que no estuviera en un gran nivel se le iba a hacer fácil. Entonces, ¿qué sucede? Tenía o que tener un horario muy limitado, un tiempo muy limitado en un estudio, si tal vez podías tener la suma. O tenemos esta nueva opción, que es que simplemente la gente se podría decir que tiene todo el tiempo del mundo, para hacer un disco, de repente probar, seguir teniendo otras opciones. ¿Sabes qué? En esta preproducción podemos cambiar este amplificador por otro y simplemente ir a una computadora, buscar un simulador. En un estudio, donde siempre ibas mirando el reloj con el presupuesto, no hay tanto eso. Porque ya mandaste a alguien que de repente se metió al cuarto de los amplificadores, te dio dos opciones. Pero, ¿cuánto tiempo tienes para de verdad probarlo? Dependiendo del nivel en el que está tu proyecto, tu banda o tú como artista. La verdad es que yo creo que la tecnología está en un punto donde nos va a sorprender año con año. Hay muchos procesadores en el mercado. Por lo menos puedo mencionar cuatro importantes, ¿no? Que será Helix, Fractal Audio, Kemper y, bueno, DSP Quad Cortex. Creo que, hablando de guitarra, ¿no? Porque hablar de otras cosas, pues, sería raro, ¿no? Y aparte nunca acabaríamos. Pero hablando del mundo de guitarra, yo creo que no te lo sacabas ninguno de los cuatro que he mencionado, ¿no? O sea, los cuatro son increíbles. Siempre me preguntan que cuál es mejor. He tenido, bueno, Helix no he tenido, pero he tenido todos los demás. A nivel sonido, yo creo que todos son como un lienzo en blanco que depende quién le mueva y depende para qué lo uses. Experiencia intuitiva. Sí creo que Quad Cortex está muy por arriba de todos a nivel de edición, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Cuando estás en un show y de pronto tienes la presión de editar algo, esa presión te hace tonto, ¿no? O sea, no sabes ni por dónde moverle. Y en Fractal Audio no hay manera. O sea, editar desde el aparato... O sea, estás editando casi casi en Windows MS2 ahí, rarísimo. Kemper, o sea, siempre se me olvidaba cómo guardar los presets en el Stage Profile. Y Quad Cortex es como un iPad. Entonces, no sé, yo podría decir que Quad Cortex de manera intuitiva es el más fácil de usar. A cuestión sonido, creo que he escuchado cosas brutales en Helix, Kemper, Fractal y Quad Cortex. Entonces, creo que como guitarristas vivimos en un gran momento. O sea, porque realmente nuestro sonido de en vivo lo podemos traer a tu casa, a tu oficina, ponerte tus audífonos, de preferencia que sean flat, y estar editando, editando, para que eso sea lo mismo que llevas a cualquier lugar. Y eso no había manera antes. O sea, hace 10 años... Bueno, 12 años ya estaba Fractal, pero hace unos 15 años, para poder sacarle sonido a tu amplificador tenías que subirle bastante. Sí, estaba en Line 6. Line 6 que... Line 6. Claro, cuando salió el riñón, exacto, cuando salió el pod, la gente quedó loca. La gente no entendía qué iba a pasar. Y me da risa, porque antes decían esto suena idéntico, esto suena igual. 25 años después, 30 años después, no sé cuánto tiempo, la gente ahora mira con asco el riñón y lo que está en boga, lo que acaba de salir, eso sí suena idéntico igual. Yo creo que esto va a pasar siempre. En 20 años va a haber cosas nuevas. Ah, no. Ahora sí suena igual. El tema está, por lo menos en Fractal pasa algo. Yo cuando tuve Fractal, a mí me gustaban los amplificadores, los que más se parecían, pero al final terminaba usando como unos presets que ellos usaban, que tenían como más de todo. Eran como los FAS, Fractal Audio System. Los que ellos hacían. Ajá, exacto. Ese es el punto, es que si lo pones a describir, es que estos son idénticos a los reales, pero los de nosotros son mejores. Suenan mejor. Eso me pasó igual en Fractal. Yo terminé usando los amplificadores de ellos. Tenía uno que era un FAS, como dices, uno muy metalero. Me encantaba. Y lo primero que me pasaba por la cabeza es, quiero un tono que, si bien alguien que sepa de música o escuche, no sepa qué es, no reconozca eso. Digo, es algo muy clavado, pero que no sepan. Y después llegó Kemper, y Kemper, mi traducción con Kemper es que sí emula amplificadores de una manera brutal. O sea, es casi igual. A nivel PA, conectado en un gran support de 24 por lado de audio, si estás en la consola, no sabes si es un amplificador o es un Kemper. Los clean eran perfectos, pero yo tuve la mala fortuna con Kemper, que en Estados Unidos en una gira, se me descompuso el food switch y se apagó. El custom service de Kemper, brutal, les escribí. Me dijeron, va uno en camino para allá, sin decir nada ni quién era, o como cualquier cliente. Les digo, se me da quemo este, no prende, no te preocupes, ¿dónde estás? Va uno para allá. Sin yo mandarles el compuesto. Ellos me mandaron uno y luego les digo, oye, ¿qué hago con este? Mándanelo, ya se los mandé. Pero increíble, o sea, esa respuesta de atención al cliente. Después otra vez me pasó lo mismo, entonces fue como, ah. Ah, le pasó dos veces. Dos veces. Entonces, como que creo que Kemper, o en mi experiencia, fue como muy frágil. Quad Cortex se ve más frágil aún, ¿no? Pero he tenido muy buenas experiencias con Quad Cortex. El sonido siempre es brutal. Me encanta que, es que la manera en que puedes resolver un problema en su interfase tan rápido, creo que me hace más práctica la vida. Dijiste algo puntual súper importante, cuando, y sobre todo desde la pregunta que lo dijiste, que es cuando la gente simplifica una pregunta a decir, ¿cuál es mejor? Pero es como que yo te diga, bueno, ¿cuál es la mejor esposa? ¿Cuál es el mejor hermano? El problema es que si tú prácticas karate, por dato un ejemplo, y tu hermano es karateka, tal vez ese es tu mejor hermano. Si a ti le gusta ir al camping y a tu esposa le gusta el camping, pues esa es la mujer para ti. Con las pedaleras, yo siento que todo tiene que ver con tu adaptación, con cómo consumes la tecnología, qué tan quisquilloso eres con una edición a fondo, con Quad Cortex en sí. Es que lo hicieron tan parecido a un iPad, que tú pasas todo el día en un teléfono, entonces te vas a sentir cómodo y eso es una, o sea, alguien que lo pensó de una manera, necesito que desde el primer día te sientas a gusto en una interfaz. Exacto, o sea, creo que llevaron nuestro día a día a nuestro trabajo y entonces es como, wow, o sea, literal, yo tengo todos mis presets guardados en el teléfono, bueno, en la nube, en la aplicación de Quad Cortex, entonces si algún día hay un tema, me conecto desde el Quad Cortex a Wi-Fi y paso mis presets. Ahora creo que a nivel show, que esa es otra, creo que algo que está increíble hoy en día y que ya muchos años atrás existía, pero que por lo menos nosotros no lo hacíamos, es todo el tema MIDI, la sincronización de luces, visuales, e incluso los cambios de tu procesador, pues a mí en Quad Cortex se me ha hecho mucho más fácil, todos mis cambios están, obviamente tengo todo por escenas y a nivel MIDI, tenemos una cosa que se llama C-Matic, que es un, pues tienes tus tracks de secuencia y tus canales MIDI y es, o sea, es algo que hace 15 años no me hubiera imaginado, ¿no? O sea, que ni siquiera tengas que tener tu pedalera en frente, eso, pues le da, número uno, extiende la vida de tu aparato porque lo tienes en mejores condiciones y en un mejor lugar, ¿no? Ya no está siendo pisado a pesar que es para eso, ¿no? Pero ya no está en contacto con el sol o con la gente o con agua o cerveza, qué sé yo. Entonces, poder disfrutar, creo que hoy en día de eso te lleva a cosas increíbles porque como guitarrista yo creería que ahora tu preocupación más grande es tener una muy buena guitarra que te sea cómoda a ti y que estés conectado con ese instrumento, tener un buen cable y un buen procesador y creo que así ya puedes llevar un show increíble a todas. Sí, sí. Hay una cosa que acabas de decir, si sincronizas de repente tu backing track con tus midi, con tu pedalera, tu preocupación va a ser tener un buen show, tener un buen show. Tocar bien. Y eso se traduce en que el show va a ser más eficiente porque no vas a tener, si estás de repente teniendo una escena rockera con el otro guitarrista, con el bajista, hey, viene el solo, ahora me tengo que devolver. Tienes que andar siempre volver a home, tienes que volver a base. En este día me pasó algo muy cómico, en una de las bandas con las que toco, el otro compañero tiene un quad cortex y yo le pasé mi preset. Entonces yo me los conozco y él estaba como lejos de la tarima y yo estoy cerca de la de él y yo le digo, quédate, yo cambio el patch por ti. Entonces se lo cambié él solo y apreté el guagua y terminamos riendo en la situación, pero tiene que ver con eso. Al usar la misma pedalera es muy fácil entender lo que está pasando del otro lado y otra de las cosas que acabas de decir que pudiera pasar que la gente también es bueno que lo sepan, si tú tienes un aparato que te sincroniza el MIDI, de repente tienes tu backing track, pero incluso con un solo quad cortex, ojo, y esto por lo menos para mí, no sé para ti, no es un momento patrocinado por Neural ni nada, pero con una sola pedalera puede salir el bajista y las dos guitarras y cuidado si incluso una voz por ahí haciendo algo. Sí, pues esa es la magia del nombre, que dice que tiene cuatro procesadores. A mí se me hace, me da bastante miedo, pero suena bastante bien y me gusta. Creo que lo único que sacrificas ahí es un poco es el sonido estéreo que se me hace en cuestión de delays que Neural DSP lo ha hecho increíble, en cuestión de ambience o los reverbs o todo ese tipo de cosas que si ya los pones en estéreo y aquí en tus orejas en in-ears es una manera de disfrutar lo que estás tocando increíble. A veces la inversión como músico en tus aparatos en tu equipo tu gear no es nada más que para que lo hagas mejor y lo disfrutes. A veces sí suena a caprichos si muchas veces con quien vivas o tus padres o tu esposa te dirá en realidad lo necesitas tal vez no pero la vida sí es más deliciosa cuando tienes estas cosas ¿no? Y yo siempre les he dicho a todos una muy buena guitarra no tiene que ser muy cara vamos si puedes comprarte una guitarra cara que sea buena está increíble pero en el mercado hay muy buenas opciones yo soy fan muy fan de Gibson este año me pasó un pensamiento muy loco que creo que a todos les debe pasar o no sé pero yo este año prácticamente decidí que mis guitarras favoritas son Gibson entonces ya no quiero probar más pero y no quiero tocarlas porque si agarro otra guitarra sé que me voy a enamorar entonces es como es complicado no sé ¿tú qué guitarra tienes favorita? Fíjate lo que acabas de decir con respecto al miedo me imagino que es dejarle toda la confianza a un solo dispositivo yo creo que sí es factible pero tenemos que tener un backup porque uno nunca sabe otra de las cosas es que yo siento que alargar la vida de las cosas es siempre dejarlo como en un lugar que tenga poco riesgo por lo menos a mí me pasó una locura es que yo subo mucho a veces y los climas aquí son muy extremos mucho frío o mucho calor entonces una vez las gotas de sudor le cayeron al quad cortex y claro es como un teléfono cuando le cae agua y cuando lo fue a cambiar consejo a todos los que tengan quad cortex o llévese un trapo para secarse el sudor o tenía que tener una carcasa porque simplemente quedó neutro quedó neutro no agarró ni primera ni segunda ni retroceso porque claro como tenía agua tuve que limpiar no se limpiaba y era un momento de eso así tipo tenso tenía una gente importante estábamos tocando un lugar que tenía una situación y bueno era el momento exacto para que pasara algo así creo que eso resume un poquito a que hay que tratar de eliminar todos los riesgos posibles para ser feliz sí sí pero mira tú sabes qué pasó acabamos de adelantar mucho y nos fuimos de una vez al tema de las pedaleras y todo eso y me gustaría retroceder un poco y saber de dónde por ejemplo vino esta inquietud tuya por la música o sea de dónde llegó mira yo quiero en vez de de ser astronauta yo quiero tocar guitarra y tener una banda tengo dos hermanos más grandes que cuando estábamos en casa vivíamos juntos ellos ponían muchos VHS que en ese momento eran los tapes de Motley Crue Guns N' Roses y eran estos home videos de conciertos ¿no? Metallica me recuerdo que estaba saliendo el Black Album entonces creo que inconscientemente fueron como imágenes que se me quedaron plasmadas porque yo recuerdo que cuando jugaba con juguetes con muñecos o esas cosas jugaba que tenían conciertos ¿no? entonces como que inconscientemente siempre estuve pues la inquietud por tocar y en algún momento un amigo compró una guitarra pues nos pusimos a tocar en mi casa con su guitarra hasta que él dejó esa guitarra y yo se la compré y ahí me di cuenta que más allá de querer sacar canciones de alguien empezaba a crear cosas y fue como wow y empecé a hacer una banda yo empecé yo empecé muy involucrado en el metal en una escena muy underground acá en México y hice una banda que se llama Snight No que era como un metalcore bastante rudo tuvimos oportunidad de abrir varios conciertos siendo muy jóvenes abrimos conciertos de bandas como Dillinger's Kaplan Alesana Day to Remember o sea bandas que Dillinger's Kaplan es un sí es brutal entonces creo que todo eso me llevó a querer ver cómo lo hacían de manera interna las bandas más grandes y pues nada así fue como mi gusto por la música y desde ahí creo que no he dejado la guitarra todo el tiempo tengo guitarra cerca provoco tener guitarra cerca para yo poder estar tocando todo el día hay un momento que uno dice esto y tú empiezas a notar esa diferencia por ejemplo me dio risa lo que dijiste ahorita si jugaba con muñecos estaba en concierto me imagino He-Man dando su concierto en el en el estadio ponía escenarios y todo y ponía en las bocinas antes existían estas como audífonos que eran bocina que el L era una bocina y el R era otra bocina y hacía escenarios en unas patinetas y era increíble y yo creo que ahí se me quedó no sé algo pasó ahí ajá y cuál fue entonces tu primera guitarra fue una guitarra que es una marca Samic no sé si existe esa marca bueno pues yo tuve esa duré como un par de años con ella hasta que pude ahorrar para comprarme una Yamaha que me duró muchísimos años y me encanta todavía la tengo por ahí debe estar en casa la Yamaha no recuerdo que modelo era muy básica pero estaba buena pero recuerdo que tenía muchas pastillas y eso para mí era como wow seguro suena mejor tiene años que no la conecto a esa guitarra le decimos la abuela ¿por qué? porque tiene muchas pastillas o sea el bocatón de switch está buena esa pero Yamaha Yamaha tiene la particularidad que ellos a un buen precio o sea con guitarras económicas siempre fabrican instrumentos decentes así que hasta el comienzo era una buena guitarra muy buena guitarra tenía este cambio de pastillas era muy notorio el brazo era muy bueno era muy cómodo también tenía un look bastante agresivo que sé que tal vez puede sonar un poco raro pero sí influye en lo que haces sí influye en cómo tocas de pronto y muchos que son guitarristas me van a entender al momento que agarran una guitarra barítono lo primero que pasa es hacer riffs duros si agarras una no sé una dime como de esta la que usaba dime bagdarell seguro vas a querer hacer cosas así si agarras un estrato te vas a ir por otro lado y cosas así una tele creo que fue la guitarra exacta para empezar a hacer riffs duros cuando tocamos el precio de la de las guitarras o la calidad de las guitarras porque no hablamos tanto del precio porque hay una cosa una guitarra buena no juro tiene que ser cara en eso estamos claros pero una guitarra yo creo que lo que debe causar es inspiración y ganas de pasar tiempo con el instrumento eso a mí me ha pasado que yo me he sentado y me siento tan a gusto con lo que estoy con lo que estoy escuchando con lo que estoy sintiendo con la guitarra que te sale una canción así que es lo que estás hablando ese instrumento te lleva a un lugar de inspiración me acaba de suceder algo increíble y tal vez muchos me critican por eso pero por ejemplo tengo una SG Custom nueva la tengo aquí me llegó hace un par de semanas es una guitarra increíble bonita con unas pastillas que son muy duras y tengo bueno una de mis guitarras favoritas es una 1979 Sunburst Standard de Gibson que está con pastillas de Tim Shaw que es vamos es un tipo que hizo llevó estándar a un nivel custom y sinceramente cuando no conectas con una guitarra no la quieres tocar esto me pasa con la SG Custom nueva es una guitarra que no conecto y es una guitarra increíble incluso aquí aplica lo de o sea puede ser cara y puedes tener una guitarra por ejemplo una de las guitarras con las que más practico en mi casa es una guitarra Kramer de una línea muy baja y me encanta porque me inspira mucho tal vez porque tiene la paletra y el flow roll me inspira a riffs duros entonces creo que va mucho con lo que dices creo que una guitarra tienes que probarla tocarla conectar y de alguna manera que te inspire más allá de si es una guitarra cara o una guitarra barata por así decirlo acabamos de entrar acabamos de entrar en las marcas de la guitarra y ya asomaste por ahí que eres fanático de Gixxon yo lo sé porque te veo en las redes sociales siempre con una Gixxon muy hermosa sé que tienes un buen gusto por la guitarra estoy seguro de eso porque más bien tus guitarras te las estalqueo ¿cuáles son tus guitarras favoritas? tengo tres favoritas una es la primera guitarra que me pude comprar con el primer dinero que me dio la música o sea como tal no que yo me compré porque pues de pronto tus papás te ayudan pero el día que nosotros firmamos con una transnacional a mí me dieron como 750 dólares para comprar ropa ¿no? y yo eso lo ocupé para comprarme mi guitarra entonces es mi primer guitarra Gibson es una SG incluso está aquí a ver si se ve es una SG me parece que es 2009 2008 no ha de ser 2000 2003 2005 entonces es una gran guitarra me encanta mi segunda guitarra favorita es una Les Paul Custom de 1968 es negra y es una guitarra que amo por el sonido el brazo muchos le dicen acción yo no sé cómo decirle ese sentimiento de cuando agarras una guitarra y sientes que está es fácil tocar acá en México lo mencionan con una palabra que se dice la acción de la guitarra yo sigo sin saber o ponerle una palabra siento que son de esos sentimientos que no tienen palabra ¿no? si es como simplemente esa guitarra me gusta tocarla es el modelo más hermoso que yo he visto en una guitarra el binding es dorado los knobs son como de bruja le dicen como sombrero de bruja le dicen así está hecha como las hacían antes es rígida dura y bueno ahora tengo una guitarra una última favorita que es una Custom de 1979 es blanca y tiene una adaptación de un color no era originalmente así pero este color hizo algo en la guitarra que es más siento que aquí aplica un poco lo que pasaba con Hendrix cuando rompía sus guitarras y las arreglaba y decía que sonaban mejor siento que al momento que le hicieron esta adaptación terrible porque cualquiera que le diga le hicieron una adaptación a una Custom Shop del 79 pero creo que es increíble y creo que esta guitarra ha pasado por muchos artistas mexicanos que no sé por ahí me han dicho que creo que eran de Tito de Molotov que era de bueno era de Sebastián de Bengala de muchos artistas y ahora la tengo yo entonces es mi tercera guitarra favorita las tres tienen una gran historia mi SG por ser mi primera guitarra la Black Custom de Les Paul porque siempre ha sido la guitarra de mis sueños y esta que sin duda el calibre que le pongas vas a sentir que es una guitarra suavecita para tocar lo que sea pones un capo no se desafina tocas metal no se desafina haces bending no se mueve nada y es un sonido increíble bueno dijiste es un top 3 que no está fácil primero la Custom esa es una de mis guitarras soñadas en algún momento en algún momento me atrevo a decir que voy a tener una cuando se dé la situación cuando consiga una porque está bien comprar una nueva no está nada de mal por supuesto pero tener una como las guitarras que estás escribiendo que de repente tienen una historia se me hace un poquito como más místico de hecho con Gibson me pasa algo tú sabes que Gibson tiene este lo que llaman el Gibsonazo que a veces tiene cierta fragilidad en determinado lugar pero con una Les Paul Custom no me importaría que venga así porque pasa lo mismo que tú dices que a lo mejor la reparación incluso la hace la hace quedar mejor o tiene una historia no sé sería interesante sí o sea Gibson lamentablemente muchas guitarras nuevas no son tan buenas o sea yo lo puedo ver con esta SG Custom que es una gama alta no se me hace que sea una guitarra muy buena en la banda hay un chico que tiene una Epiphone de la misma línea o sea como si fuera tú las ves y prácticamente se ven iguales o sea la nitrocelulosa la guitarra se ve igual y se me hace algo muy triste que varios miles de dólares no se perciban entre una y otra y en cuestión comodidad tampoco creo que es una gran guitarra y sonido sobre todo comparado esa gama de precio con todo el panorama con ese precio te puedes comprar te puedes comprar guitarras increíbles con Epiphone pasa algo que yo en principio no entendía mucho porque de repente Matt Heafy de Tribune o el de Inflames cargaba una Epiphone y bueno o sea yo lo pensaba que simplemente claro te están ofreciendo tener una guitarra Signature no das hasta Gixxon entonces vamos a darte una Epiphone gente que puede vender el metal tú sabes que el metal a veces es más difícil de vender cosas entonces bueno vámonos con Epiphone pero últimamente que han pasado un par de Les Paul Epiphone custom por el canal y las he comparado con Gixxon tú dices pero es que aquí aquí todo está dicho esta guitarra no tengo que cambiarla porque algunas Gixxon en mi gusto tengo que cambiarle los micrófonos dependiendo de lo que me encuentre el Burst Booker a mí me gusta bastante el Classic 57 no me mata mucho pero con una Epiphone Les Paul Custom no necesita más nada lo que necesita un quiropráctico para la espalda a veces que a veces pesan un poquito pero las últimas que tenías han estado con un peso aceptable yo creo que Gibson ha pasado por modos en que arman sus guitarras que han afectado mucho y desde siempre o sea lo que te decía con Tim Shaw que creo que estuvo 10 años y Standard lo llevó a una línea demasiado buena que incluso decían oye estás haciendo guitarras mejor que Custom y la idea es que tú mejoraras Standard pero no que Custom quedara abajo y creo que todo el tiempo les ha pasado los malos años que tuvieron no hace mucho tiempo y vamos o sea incluso yo comparé mi SG del 2005 con una 2019 y era más corta la 2019 o sea más pequeña y era como un centímetro más chiquita y tú dices bueno no pasa nada pero eso a gran escala o sea en miles de guitarras es un gran ahorro para la marca y eso implica que tal vez lo están haciendo a propósito tal vez no sé entonces teniendo dos guitarras iguales pero diferente año sí tiene que ver mucho los años entonces yo tengo un Explorer me gusta mucho la Explorer la clásica negra con blanca la que yo tengo ahorita es 2011 pero yo tuve otra como 2012 algo así 2003 en teoría la misma guitarra una de ellas no la pasaba hablando de eso yo sé que te gusta Gixxon me dijiste el top 3 de tus guitarras pero si yo te dijera tu guitarra soñada puede ser de una marca puede estar ya construida puede ser algo que inventes tú mismo puede ser algo que de repente mira es que yo tengo una idea que tenga 4 mástiles y bueno así la sueño yo ¿qué sería? bueno creo que sin duda creo que ESP es una marca que me ha llamado siempre desde que soy pequeño o sea no sé cuando veo bandas como Sepultura se te salió el metalero se te vio la costura de metalero no me esperaba esta ESP se me hace una marca brutal sobre todo porque hacen estos modelos tipo Les Paul entonces creo que cuando juegas en el territorio de pastillas activas ay es complicado porque ya el sonido es otra cosa ya lo puedes llevar a donde quieras y la madera deja de importar un poco entonces tiene sus pros y sus contras porque si de pronto tienes una madera de baja de baja gama le puedes subir el nivel con unas pastillas activas y puedes hacer cosas divertidas pero si de pronto tienes una madera de gama alta donde el sonido va a jugar completamente con una pastilla activa tal vez no vale tanto la pena yo pienso que ESP lo hace muy bien porque son guitarras no tan caras que funcionan muy bien bueno las gama media porque sé que hay una gama que es bastante cara entonces ESP podría ser sin duda una gran guitarra que está en mi top 3 American Deluxe Telecaster me encanta se me hace una guitarra muy linda tiene mucha actitud tiene clean bonito tiene un crunch bastante rockero puedes llevarlo si tuvieras una banda de covers o de música de muchas bandas puedes tocar lo que quieras literal desde una canción de John Mayer hasta tal vez puedes tocar entre Satman de Metallica con esa guitarra entonces se me hace una guitarra increíble y otra que no tenga yo estoy peleado con PRS porque no no he encontrado una o sea que yo agarro una PRS y que diga tuve una del 90 que se la quedó el vocalista de la banda y él dice que es su guitarra favorita a mí sinceramente cuando la toqué y la tuve no me causó nada no digo que sea mala pero no me causó nada entonces PRS creo que podría ser todo mundo me habla maravillas he visto documentales donde se habla maravillas donde el puente es increíble no se tiene que octavar las pastillas están hechas lo que sea yo no he encontrado o por lo menos yo no he tocado una PRS que me haga sentir eso entonces ese sería mi top 3 no sé qué piensas de él lo primero está brutal me gusta la de la SP no lo esperaba lo único que puede ser que lo esperaba o sea me diste sentido cuando hablaste de la porque quieres una Eclipse más o menos creo que lo que te entendí que lo que te gusta y es una Les Paul eres un amante de Les Paul entonces tiene sentido yo quiero una SP pero una SP de las viejas así vintage black brutalísima y cada vez que ve una por ahí en un precio siempre le tiro algo a ver si se da pero bueno todo el mundo siempre pide una millonada por esas guitarras y ahorita ya ellas vienen E2 a veces uno consigue la versión de Edward así que brutal yo no soy muy fanático de Fender pero lo que me gusta de Fender es Telecaster casualidad siempre me llaman la atención siento que corta muy bien la mezcla también tienen como un sonido muy particular y muy propio eso me parece brutal con respecto a a PRS yo si soy amante de PRS me gusta una de mis guitarras favoritas y con la que puedo cuando siento que me tengo que ir a una guerra o sea tocar muchos estilos diferentes cuando tengo que hacer muchas cosas esa es la mi navaja suiza porque siento que podemos acercarnos al SPOL al yo no ser muy amante de estrato siento que el single cuando lo singleo cuando lo pongo en single coil me ayuda bastante se acerca un poco y bueno la afinación a pesar de tener un puente flotante yo uso Vega Tren en esa guitarra la afinación es muy estable me gusta mucho ¿cuál es tu favorita de PRS? yo tuve una una custom 22 pero sentía que sufría de miedo sentía que le iba a dar un golpe entonces si se da un golpe iba a quedar como fea porque hay guitarras que le queda bien un golpecito no le queda mal una herida de guerra pero una PRS con un tope tan bonito no se ve bien entonces para solucionar eso porque yo decía ajá pero entonces compro una guitarra pero no la quiero usar pero si me gusta será como un conflicto súper loco me compré fue estándar 24 o sea es como una custom con la diferencia de que no tiene tope bonito entonces no tener tope bonito el miedo desapareció se ve linda pues es una guitarra guerrera se me parece mucho la asignatura de Dave Navarro y leyendo otra de las cosas que me hizo como que me gustaron mucho esta guitarra es que el mástil es más finito entonces como más shred y el puente lo cambié no porque no me gustara el puente PRS porque es un estable sino que probé Vega Tren me gustó y esta es la de la de la guerra pero la dime por allá cuando estoy afinado estándar tendré que probar una de esas me llama la atención obviamente crecí escuchando 311 o sea y de ahí cada que veía tuve la oportunidad de ver a 311 en vivo y me quedé así de wow creo que el sonido del new metal es PRS y Mesa Boogie Dual Rectifier ese era el sonido de yo escuchaba muchas bandas como Taproot escuchaba muchas bandas como Emma ¿en Emma? ¿cómo se llama? Emma la ay había tantas bueno Taproot me gustaba muchísimo 311 me gustaba muchísimo 7-Dust 7-Dust también usa PRS 7-Dust entonces bueno incluso creo que había una etapa de Limp Bizkit donde entró otro guitarrista que ya llegó con Pure Rest no incluso Wes Borland tiene unas PRS tiene unas ¿verdad? bueno le ha pasado por muchas etapas pero con las guitarras es súper impredecible porque un día sale con una Jackson Flying B uno no se lo esperaba si yo te dijera de todas estas guitarras que has tenido una que salieras de ella y te arrepintieras ¿cuál sería? la SG Custom la SG Custom sí o sea creo que es too much money por o sea es demasiado dinero por por una guitarra que podría ser estándar y está increíble ¿sabes? o sea una SG estándar está increíble ok pero ya va ¿te arrepentiste de haber salido de ella? no de comprarla ah salido no de haber salido de que dijiste sabes que a veces yo no sé uno como que tiene sus momentos de ¿qué hago yo con esto? yo sé que me gusta pero la voy a vender y después cuando se va ¿qué hice? ¿qué acabo de hacer? tenía una guitarra una estándar 2018 amarilla la hice Relic ok quedó increíble me encantó tenía una configuración en las pastillas en las pickups con Lolar ok una marca que se llama DB esta guitarra la había puesto capacitores Emerson la había puesto unos knobs tenía unos knobs bastante buenos no recuerdo la marca y todos los jacks toda la electrónica la había la había hecho un upgrade bueno incluso el el nut la había puesto no el que tiene sino uno de hueso hueso y la guitarra estaba brutal o sea me encantaba la vendí realmente porque me apareció una oferta para tener la nueva Custom Black que es el sueño de todas mis guitarras entonces fue no por gusto más bien fue como un sacrificio pero bueno ni hablar o sea algún día regresará espero no pero hiciste un buen cambio Customs son de las guitarras que en el momento adecuado hay que esperar el año adecuado y hay que sacrificar a veces porque es una guitarra cara sí y la verdad es que con las guitarras que tengo que sobre todo que me gustan mucho las viejitas o sea las de 1900 del 68 al 80 creo que son muy buenas guitarras estaban hechas a mano la electrónica era muy buena o sea no hay que hacerles muchas cosas tal vez sí un servicio bastante profundo nada más para que estén bien pero me gusta creo que creo que una de las cosas que sucede en esas guitarras o por lo que yo percibo es que entre más muerta esté la madera mejor suena y entonces obviamente la madera con más años más años va a llevar de muerta por ahí escuché que la madera no siempre está muerta del todo o sea sino que todavía ya construida una guitarra tiene un poco de vida esa madera es algo muy loco tal vez es algo muy medio místico pero bueno me gusta pensar en eso y creo que ese es el porqué las guitarras entre más viejas suenan mejor la madera va muriendo va teniendo mejores tonos no sé resonancias entonces eso es bueno sí bueno fíjate que hablando con un luthier que por cierto está viviendo en México ahorita Juan Pablo Arautín estamos hablando del peso de la madera y él me dice pero es que tú puedes tener una pieza con el mismo tamaño pero puede tener una diferencia de peso sustancial al final de cuentas era un ser vivo inicialmente entonces puede haber una diferencia gigante y ahí es donde vamos a ver la diferencia de la resonancia y todo lo que lo que se involucra incluso fíjate que gente que sientas que es robusto el instrumento que lo agarres y sientas que estás con un arma de guerra bueno y fíjate que aparte de eso después viene incluso la gente toca el tema de la pintura que dicen que la pintura influye y la pintura o te va a absorber o va a rebotar también hablan de ese tema todo también depende de qué vamos a buscar en una guitarra vamos a pensar en una guitarra como Bici Rich viene Bici Rich con unos con unos Fishman Fluence y qué vamos a buscar aquí o sea aquí no vamos a buscar unos limpios hermosos lindos y bellos a lo mejor los tienen porque ellos hacen algunas guitarras y ellos son brutales pero el caso es que esto es una guitarra que a lo mejor no va a tener mucha masa eso significa que la resonancia va a ser distinto y el equipo se lo va a echar al hombro que los micrófonos y las distorsiones y hay otra cosa que también mencionaste ahorita y se me pasó que es que qué tanto crees tú que las pedaleras ahorita juegan un papel invasivo con respecto al sonido de las guitarras o sea tú agarras una guitarra tal vez término medio y agarras una guitarra cara y tú creo que tienes los dos casos a lo mejor tú lo puedes notar bien y le metes la distorsión preferida tuya ¿cuánto? ¿quién está aquí echándose el equipo al hombro? es bien peligroso tienes que a la hora de editar tus presets es solo pintar para que suene más guitarra que el procesador ¿no? creo que es un balance entre que sientas la madera es difícil sentirlo en un procesador digital creo que se siente mucho más en un ampli real y es más un tema de sentir que de escuchar o sea sentir en las manos cuando estás tocando esa resonancia del riff yo lo que hago normalmente es si tengo un amplificador en escenario como de monitor y sobre todo para sentir lo que estoy tocando a pesar de que lo escucho en in-ears es más un tema de sentir el grave creo que sí las guitarras entre más viejas sí tienen mejor o sea más allá de caras o no viejas las guitarras viejas para mí creo que son la opción y si tú tienes una guitarra que por lo menos ya tocaste 10 o 15 años es ahí o sea esa guitarra va a sonar mejor que una guitarra que te compres hoy en día entonces yo creo que los procesadores sí son peligrosos depende que quieras o sea volvemos a lo mismo si de pronto quieres un rock que la guitarra tenga más presencia pues muy poquito pintar con el procesador pero si de pronto eres una banda que muy digital muy digent incluso pues el procesador va a jugar el mayor papel y tal vez hasta incluso la guitarra pasa a segundo nivel sí necesita ciertos requerimientos pero más por estándar de calidad que aguante una afinación que aguante el tono que tenga pero con una pastilla activa puedes llegar a lograr buenos sonidos no los mejores pero sí y ahora incluso hasta para grabar un disco sí estoy de acuerdo contigo en determinados estilos nada más que tener una guitarra que tenga un mástil decente que mantenga la afinación se busca más que todo en los sonidos de las pedaleras y todo eso hablando me hablaste ahorita de una guitarra que modificaste bastante de la Les Paul ¿eres de modificar todas las guitarras o determinadas guitarras? reviso qué electrónica tienen y si es electrónica de baja calidad sí o sea las Gibson nuevas vienen unas plaquetas electrónicas de los knobs que se me hacen terribles todo el mundo la odia las mandamos a la basura y hacemos un trabajo manual ponemos knobs nuevos cada soldadura como debe de ser como lo hacían antes creo que me gustan los capacitores los los Bumblebee me parece que se llaman y Emerson esos los Emerson tienen algo extraño que no puedo explicar pero cuando estoy tocando me encanta entonces los jacks obviamente siempre trato de buscar un jack que sea sweetcraft o algo bueno tuve una guitarra hace poquito con un puente es una especial una como junior tiene P90s una junior me parece que se llama y tenía un puente que no me daba la octavación entonces tuve que cambiar por un puente alemán que si tuviera las figuritas para octavar entonces son guitarras que si les o sea busco que necesitan de ley todas mis guitarras deben de tener el nut este que tienen arriba de hueso o sea el de plástico PVC ese si no me gusta o sea porque siempre se está moviendo entonces de hueso la electrónica también siempre trato que esté soldada a mano que sea un trabajo bonito y algunos capacitores siempre de ley eso es y dependiendo si tengo la guitarra dos veces o sea el mismo modelo si trato de tener otra pastilla en la otra guitarra para que no sea la guitarra igual están buenas las opciones porque puede ser tu backup o también simplemente tener otro punto de vista de la misma guitarra ahora tengo una pregunta ya me hablaste de la electrónica tiene sentido o sea dependiendo la situación pero eres de tener muchas guitarras o sea cuántas guitarras tienes ahorita a ver tengo tres cuatro cinco seis seis guitarras siete no sé si son muchas no yo creo que son pocas para que tenga dos son bastantes sí siete pero no no son muchísimas o sea porque realmente o sea bueno sí sí tengo varias o sea tengo podría tener más yo creo pero o sea tengo viejitas tengo tres tengo dos lespol del 79 tengo una lespol 68 una SG 2005 una Kramer que es simplemente para tomar clases de guitarra o sea es con la que tomo clases y una guitarra acústica ¿con quién ves clase? ahorita estoy buscando profesor para tomar clase de hecho pero está interesante que fíjate a pesar de tú tener una carrera súper larga no te quedas con bueno esto es lo que toco yo y ya queda así o sea sigues buscando una evolución y eso o sea eso tiene un valor y eso tiene un efecto al final sí o sea yo creo que en todo lo que hagas o sea cualquier cosa que hagas siempre es bueno tener un maestro o sea yo por ejemplo tomo clases de skate y tengo un maestro ¿no? entonces voy al me gusta hacer ejercicio voy al gimnasio y tengo un maestro un coach toco la guitarra y tengo un maestro de guitarra porque yo creo que siempre llega un punto donde tú ya no ves entonces hay un punto ciego que está muy cerquita de nosotros todo el tiempo entonces siempre hay que ir hacia adelante y al final creo que mi obligación es siempre ser mejor como músico y es una obligación conmigo mismo al final como trabajo creo que es indispensable que si tú trabajas de algo buscar la mejora continua es tu obligación ¿no? y eso es por respeto a tu trabajo o a tu pasión entonces buenísimo yo creo que eso es una constante en los artistas y en los músicos porque la mayoría de las personas no tienen la dicha de tener que ganarse la vida por algo que aman el tema con los músicos si puedes monetizar lo que haces como músico tú te paras porque quieres hacerlo tú vas a un lugar porque quieres hacerlo cuando todo el mundo se para de repente diciendo pegando un grito al cielo y tomándose un café apurado uno más bien se apura a uno mismo porque necesita ir a ese lugar que es tu zona de confort tu zona de creación donde te pasa el tiempo volando y los demás están contando las horas y los minutos y eso se ve también al final de tu trabajo a mí en verdad me encanta tocar con guitarristas o sea yo no me considero un guitarrista virtuoso creo que soy un guitarrista que es muy creativo a la hora de moverme en el brazo en lo que hago en lo que compongo pero los últimos años he tratado de buscar la complejidad sobre obviamente empezando por lo más básico los ejercicios incluso empecé con desde armonía lo más básico y todo entonces me gusta y ahora que voy a retomar las clases con otro maestro que sigo en la búsqueda me gustaría retomar de nuevo desde el principio desde lo más básico porque al final es como un libro que te va diciendo por dónde ir que tienes que estar regresando todo el tiempo la armonía o sea de pronto muchos amigos que saben de música les platicaba lo que veía en la clase y decían wow eso estaba bien chido entonces tomar clases creo que sí es indispensable y si más si te dedicas a esto que hay mucha gente que dice no pero es que yo no necesito tomar clases porque yo me guío por el oído y por supuesto que el oído es necesario pero tener clases si tú te puedes desenvolver en los dos mundos cuando necesites buscar conectarte con la creatividad ahí va a estar pero cuando necesites buscar un acorde que te hace falta o de repente empezar una frase de algo que tienes un esqueleto pero te falta resolver un par de notas ahí puedes buscar en la teoría o en algún link que ya participaste y te va a dar el último empujoncito que te hace falta para completar algo creo que como músicos y hablar de cualquier nivel o sea creo que yo soy muy afortunado al poder tocar y vivir de esto y creo que en el momento que puedas recibir cualquier sueldo por tocar es afortunado porque al final estás haciendo algo y monetizando como lo que lo que nos estás diciendo pero yo creo que a nivel personal cualquier pasión necesita una disciplina un constante aprendizaje y la única manera de aprender es juntarte con alguien que sepa más muchos creemos que ya sabemos todo pero al final cuando ves a alguien moverse por otros lugares empiezas a hablar otro lenguaje y empiezas a crear cosas como lo dices al momento de tu creación pues son simplemente más herramientas que de algún modo se van a ver reflejadas al final incluso cuando te aprendes canciones de otros artistas es un poco eso es hablar en el idioma que habla el artista entender cómo está hablando cuando te aprendes el disco completo de un artista no es nada más que hablar el idioma que habló el que está tocando esa guitarra y que incluso tú puedes hablar así o meter ciertas frases de eso en tu vocabulario transportado a riffs totalmente estoy de acuerdo contigo porque a mí siempre me ha gustado tocar covers incluso me gusta escuchar versiones de otras personas de la canción original la música pasa por el tiempo evoluciona y de repente tú escuchas una canción de los 70 si bien la puedes disfrutar tal vez escucha una distorsión y te incomoda y ves una versión de 20 o 30 años después y tú dices este tipo la mejoró esta persona le hicieron esto que le hacía falta a la canción entonces me llamó desde ese punto de vista a pesar de que uno puede hacer música original el meterse en la cabeza de otra persona y ver cómo pudo pintar algo cómo pudo expresar una idea cómo pudo sintetizar y entender por qué esa canción llegó a una radio y llegó tan alto y sonó por tantos años o sigue sonando es súper interesante es como ser un actor es como meterte en un papel y además mucha gente lo ve como bueno esa es la banda de cover claro no todas las bandas de cover por supuesto van a tener la misma calidad pero un guitarrista que hace 15 temas en una noche y los hace decentemente no es fácil entenderlo bien y poder expresar lo que el compositor original lo hizo a mí siempre me ha parecido algo de de respeto sí es yo creo que es increíble y bueno y volviendo a los procesadores creo que los procesadores tienen una gran herramienta para este tipo de actividades de tocar canciones o de diferentes géneros porque que realmente interpretes no sólo lo que toca sino el tono del artista en un procesador así de chiquito entonces volviendo como a los procesadores creo que es algo que tal vez en un amplificador no puedes hacer a la hora de un show tener tantos colores tantos sonidos pues no se podría o sea tendrías que tener todos los amplificadores de todos los artistas que estás tocando entonces yo creo que una de las maneras más tal vez prácticas para inspirarte cuando estás completamente bloqueado es de pronto decir a ver qué me gusta de música pum 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 voy a empezar a sacar esas canciones y de pronto vas a empezar a como me gusta esta referencia del idioma porque creo que es linda o sea vas a empezar a entender el cómo habla ese artista a nivel guitarra y tal vez esas frases o esas palabras que está diciendo con la guitarra las vas a poder incluir en tu idioma al momento de hablar tocar guitarra entonces se le hace bastante increíble estamos hablando de los equipos vámonos a pasar por allá ya asomaste que usas quad cortex pasaste por fractal pasaste por kemper cuál es tu rig actual o sea quad cortex lo usas solo lo utilizas ya me hablaste también que lo utilizas por midi pero tienes algún otro pedal complementario tienes algún otro equipo aparte vamos a hablar también de tu monitoreo si me puedes contar mi rig completo es un afinador el polytune el grande lo uso de manera cromática va conectado a un wireless uso me parece que es el wireless de sure el ulx 5d que tengo dos body packs dos guitarras entonces va puenteado con un sistema de pacheo de tour supply que se llama selector de guitarras entonces tengo dos bodies que entran ahí y de ahí van al quad cortex y that's it creo que es muy importante la inversión que hagas en tu wireless porque de nada va a servir que tengas un gran amplificador un gran procesador si tu wireless es de gama baja ¿por qué? porque es ahí donde está pasando el sonido de igual manera si tus cables están mal o son de baja calidad olvídate la guitarra que traigas olvídate lo que tengas tu sonido va a estar mal entonces prácticamente todo tiene que estar perfecto para que le saques provecho a todo lo que tienes de monitoreo normalmente en rider en festivales grandes o shows grandes pido el sure el psm 1000 yo tengo el psm 100 me parece que se llama 900 no recuerdo el nombre que es como la serie más bajita del 1000 y me funciona muy bien en ensayos otra cosa donde si invertí demasiado es en mis in-ears tengo ultimate UE11 que son prácticamente arriba de esos solo hay como dos modelos me parece y son de de molde a las orejas eso es lo que yo uso para tocar y creo que es bien importante cuidarte los oídos y de igual manera tener la mayor cantidad de amplificadores o como se dirá como de tonos en tus orejas para escuchar una mezcla más amplia y que también todos los instrumentos estén donde deben de estar en esta mezcla virtual en tu cerebro así por todos lados pero me hablaste de algo ahorita que también me llamó la atención y que también creo que me lo vas a mencionar como yo lo uso también te gusta tener un amplificador en tarima sí tengo un poder 252 de BHT ese amplificador me encanta porque pues crecí con bandas como Helmet como Head P que son bandas duras y en alguna vez tuve la oportunidad de ir a un show en Pomona, California y el vocalista de Helmet tenía ese amplificador ese poder si bien es pesado es compacto y tiene dos canales que cada canal puede aventar dos bocinas entonces literal somos dos guitarras en la banda entonces las dos guitarras nos conectamos en cada canal y cada canal podemos lanzar dos bocinas entonces se me hace un poder increíble obviamente no tiene ecualización como tal porque todo sería del procesador sino más bien un poder yo tengo una Supersonic con B30 pero creo que mi bocina favorita de amplificador es la mesa Bug las Rectifier me gustan mucho como suenan siento que tienen bastante grave pero para en vivo me gustan para grabar una de mis bocinas favoritas podría ser la Orange 2x12 creo que es increíble esa bocina ok pero entonces me imagino que si vas a viajar tú pides de Ryder que algo cualquier 4x12 con B30 2x4x12 con B30 mínimo si puede ser mesa Buggy o Marshall creo que a nivel estándar creo que la bocina que en todos lados hay es la Marshall la 1960 1960 1960 y también camina bien para metal para rock con eso se puede hacer es una gran bocina funciona todo el mundo la tiene a nivel Estados Unidos Latinoamérica funciona muy bien incluso podría decir que uno de mis amplificadores favoritos es el Marshall 900 no porque sea bueno o porque sea el mejor sino porque es el amplificador más estable y que funciona igual en donde te pares y tal los van a decir pero como que funciona igual a nivel corriente son bulbos entonces el bulbo si funciona con nivel corriente y la corriente en diferentes países si hace que el bulbo suene diferente y en ese amplificador no te das cuenta creo que lo hace muy bien me estás hablando de estos son tus equipos para ir a tocar pero cuando uno está en casa uno no conecta todo eso a veces uno quiere agarrar una guitarra y de una vez sonar cuando estás en tu casa a donde que agarras primero que es lo que vas a practicar con que guitarra agarras me hablaste de la Kramer creo tengo un amplificador Fender con presets chiquito no recuerdo la medida pero aquí lo tengo abajo del escritorio ese es un amplificador con una B30 lo compré porque tiene B30 entonces y tiene presets como de distorsión reverb delay entonces funciona muy bien agarro la primera guitarra que esté no me voy por una en especial y esa es como la opción rápida pero lo que normalmente uso para tocar en mi casa es mi computadora tengo el Gojira de Neural DSP con una Focusrite de dos canales y unos KRK aquí y con eso lo conecto a la compu y vámonos a los monitores y empiezo a hacer riffs ¿cómo te ayudas con las afinaciones? por lo menos en lo que hacen con Alison hay diferentes afinaciones siempre tienen una afinación todas las canciones las llevamos a drop si o sea estamos como un tono en drop un tono abajo de estándar en drop creo que me parece que se llama drop si y esto lo hemos hecho número uno porque a nivel a medida que hemos crecido la voz nos ha cambiado y ha sido un buen recurso para llegar a tonos más altos dos nos gusta mucho un efecto que causan las canciones porque nuestras canciones de los primeros discos son canciones muy happy muy mayores de pronto entonces son tonos que suenan muy felices si tú los bajas si tú los bajas un tono completo sientes como más pesada la música entonces a nivel en vivo esto causa en nuestros seguidores o la gente que nos ve como si tocáramos más pesado pero la realidad es que la canción está más grave ok no sé cómo explicar es un buen recurso para cuando tus canciones son muy happy de pronto la gente en vivo no percibe eso solo siente y dice órale suena más pesado que el disco pero en realidad es que suenan más grave porque están más graves las canciones un tono abajo entonces nos ha funcionado este recurso corríame si me equivoco yo asumo que lo que ustedes hicieron en la banda originalmente tiene un núcleo de rock tiene un núcleo de pongo como tú lo quieras llamar pero al final de cuentas también se sientan y dicen bueno tenemos que hacer esto que pueda funcionar a nivel comercial pero que podamos disfrutar lo que estamos tocando y aquí en este tipo de drop grabando un poco más grave para que sea más rock tal vez disfrutamos más lo que está sucediendo en nuestra música o cómo visualizas tú eso pues a nivel composición creo que somos una banda bastante abierta o sea si nuestro gusto es más por la música pesada a nivel composición nos gusta andar por todos lados si somos una banda energética en cuestión de escenario entonces de pronto si va muy muy de la mano de nosotros pero o sea nos encanta tocar baladas o medios tiempos o canciones más tranquilas incluso el set list de nuestros shows es un set list bastante que anda por todo ese tipo de tempos de matices y colores de hecho vi que sacaron lanzaron un nuevo tema con el guitarrista de Camila si es un tema que vamos es una canción que si nos lleva a lugares donde no habíamos estado número uno por el tempo de la canción es un tempo si no complejo diferente a lo que están acostumbrados nuestros seguidores a escuchar en nuestras canciones dos los ambientes que hay dentro de la canción a nivel riffs pues son otros lugares por donde normalmente no andamos y bueno el featuring y tener un solo creo que es algo bastante lindo bastante rico para esta época donde tal vez no se escuchan tantos solos en la música pues que mejor que hacerlo con un amigo como fue Pablo hurtado de Camila yo lo escuché un par de veces hoy y es un solo bastante emotivo y creo que fue hecho con PRS esa era una buena oportunidad para que para que metieras la mano y a ver si de repente cambiabas algo ahí cabe aclarar que las guitarras de Pablo son unas guitarras muy especiales y son unas guitarras complejas porque yo no he visto ese tipo de PRS en alguien número uno porque tienen dos inputs esta guitarra tiene un piezo me parece que se llama en el puente y tiene los pickups entonces de pronto es una guitarra que se convierte acústica o por lo menos emula la acústica él también está ahora con los procesadores él está en Fractal entonces es una guitarra muy linda estuve tocando un poquito con ella pero el tener una guitarra en mis manos si tendría que tener un par de dates con ella no sé unas tres horitas diarias durante dos semanas para yo poder decir que quiero estar con una guitarra a mí no me gustan por lo menos mis primeras impresiones a mí me gusta pasar un tiempo con un instrumento porque al principio todo te puede deslumbrar pero al rato que empiezas a verle la costura a algo tal vez ah mira no lo vi de buenas a primeras sino lo entendí o lo escuché o lo sufrí después no y cómo funciona una guitarra a nivel show cómo te funciona el peso de la guitarra a nivel show si bien eres una banda que toca 40 minutos una hora por ejemplo nosotros que tenemos shows de dos horas de pronto tener una guitarra tan pesada si es cansado puedes lograrlo un show pero qué pasa cuando tienes tres shows seguidos bueno pues si necesitas una CG estándar de backup para cambiar y decir bueno vamos a descansar tantito de la pesada me hablaste de las afinaciones cómo te llevas tú con las guitarras siete cuerdas ocho cuerdas con todo ese movimiento de guitarras nueve cuerdas y eso moderno te llama la atención has probado tuve una Ibañez tuve también una algún tiempo estuve tocando con Steven Carpenter no no me llama porque creo que no me puedo acabar la de seis cuerdas entonces tener otra cuerda más me metería en más problemas no es lo mío me encantan las bandas que lo hacen incluso Defton se me hace brutal como lo hace Defton es de mis bandas favoritas de toda la vida pero vamos si tú escuchas el Adrenaline que su primer disco está hecho con una afinación estándar y no le pide nada a los discos como el no sé como los últimos que están de siete cuerdas o incluso hay uno de ocho no recuerdo bien él ha intentado de todo y si hay discos donde tú dices ¿cómo se llama este disco? creo que es Arrondifur ese es bajar un tono medio tono en drop sí pero ese disco es interesante porque es distinto ¿cómo se llama? ¿dónde está Mayone Summer? Arrondifur ¿verdad? porque ese disco lo produjo Max Cabalera bueno Max Cabalera estuvo con con otro chico con el que produjo también el primero esos dos y Max Cabalera compusieron ahí una canción que fue Head Up que bueno es un riff muy sepultura o sea si de pronto parece como Orgasma Tron como como ese me gusta como ese disco de sepultura creo que Deftones ha llevado una evolución de los tonos y del sonido brutal y es algo curioso porque creo que si un artista me introdujo al mundo digital yo puedo decir que es Stephen Carpenter y no por el fractal audio sino por los plugins que usaba fue de las primeras personas que vi que traían poderes Marshall sin que fuera el tono Marshall sino su compu era lo que hacía entonces a él lo he visto usar digital desde tiempos muy muy creo que es de los primeros artistas que yo vi y tuve la fortuna de estar en algunos shows con ellos y ver el gear que tienen y brutal o sea brutal todo el cómo suena él creo que es el claro ejemplo del de cómo mezclar una pastilla activa en un preset porque esos presets no están no es tanto gain suena demasiado la cuerda y la guitarra y no es tanto el preset de hecho es poco gain lo que yo pensaría pero es el riff o sea creo que es una banda que el simple riff ya suena duro si bueno lo que pasa es que analizar a Stephen Carpenter escuchas algo y tú dices que está haciendo o sea parecía que tuviera un dedo en el traste 1 otro en el en el 14 otro pero es que no no sabes de dónde viene esa capa de sonido no entiendes no es un acorde que tú hayas escuchado y eso sumado a los sonidos que busca todo es una locura yo también me disfruto mucho de hecho en la época del new metal yo no siento que la absorbí tanto como los demás de mi edad que la absorbieron pero con Defton yo también lo disfruté bastante uff yo Defton es de mis bandas favoritas y creo que le debo mucho el mundo digital a Stephen Carpenter y creo que también el ESP bueno el que usa el ETD no ESP lo único que ha cambiado con el tiempo es que ahorita creo que está usando Fishman algún día tuve la de 7 cuerdas pero bueno respondiendo a tu pregunta no es un mundo para mí creo que tengo 6 cuerdas y con eso es más que suficiente tal vez más adelante nos pasamos nos saltamos a esa pregunta porque me has hablado de muchas bandas en paralelo y si bien estamos hablando de que las raíces tuyas son de rock pesado me gustaría saber cuáles son las influencias qué era lo que más escuchaba y qué es lo que escuchas actualmente lo que más escuchaba antes es sin duda Deftones creo que debe ser de las bandas que más escuchaba Rage Against the Machine fue mi primer concierto teniendo no sé 11 años 12 años en el 99 en Ciudad de México un concierto histórico que está grabado en DVD bueno grabado Deftones Rage Against the Machine son las primeras bandas que yo me hice fan solito que las encontré cambiando discos ni siquiera porque alguien me las presentara así fue cambiando discos y veía la portada y decía esto se ve interesante y play y pum el Adrenaline así lo conocí Pantera Pantera sin duda es una banda que ha marcado mucho y bueno hoy en día escucho fíjate que he estado ondeando por bandas que tienen mucha guitarra hay una banda nueva que se llama Movements que es muy light pero los acordes que hacen se me hacen bastante interesantes y también esta última semana no he dejado de escuchar a una banda que se llama bueno son dos hermanos que se llaman los hermanos Gutiérrez que son puras guitarras como si estuvieras en el desierto y se me hace interesante como con puras guitarras puedes transmitir tanto creo que mi gusto de musical si va orillado a lo que sucede en las guitarras tal vez por ende soy guitarrista más allá de lo que sucede en la voz o en la batería o sea la guitarra es lo que predomina mi gusto en una música entonces si de pronto no hay guitarras es muy difícil que sea algo que yo consuma he visto muchos artistas que con el tiempo sus gustos se empiezan a alejar de la música pesada y empiezas de repente bueno ya que no sea tan guitarrero ya que no sea pero tú igualito quedaste con siempre sigues buscando alimentarte de las guitarras si puede que toquen incluso por ejemplo bandas como The XX que es una banda super light super electrónica pero tiene guitarras bandas que nunca pensé que me gustaran como Arctic Monkeys me empezó a gustar porque tuve la oportunidad de verlos en vivo y se me hizo una banda de demasiadas guitarras entonces tuve un gusto por ellos como de órale riffs cosa como que decía bueno ese riff lo quiero tocar yo a ver eso es lo que me gusta al final viene de eso eso es como como estos youtubers que ahorita están en el boxeo y Mike Tyson que es un boxeador el boxeador dice a mi no me molesta que esta gente que no tiene cultura de boxeo esté peleando porque al final están otra vez trayendo vida y entretenimiento y que vende uno que vende esto entretenimiento a veces la gente se pone muy intensa con respecto al al true metal al true rock y al final mientras tengas música que te den ganas de otra vez agarrar el instrumento de tocar ese riff de probar ese sonido de eso va si exacto por ejemplo hay una banda que se llama Frank Carter and the Red Snakes tiene tantas guitarras que pero si creo que completamente toda la música que tiene guitarras es lo que me llena hoy en día y es lo que escucho todo el tiempo necesito tu top de guitarrista top guitarristas uy Tom Morello yo creo que podría estar en el primero Stephen Carpenter en el segundo Kurt Cobain tiene que estar ahí a pesar de que no era él creo que es importantísimo porque si bien no era un guitarrista virtuoso era un guitarrista con mucha creatividad y eso eso puede ser oro 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 puro creo que él sin duda de joven me marcó muchísimo el tema de de cómo tal vez ser así medio con una actitud punk está increíble quién más yo creo que por ahí bueno obviamente Dimebag Darrell sin duda debe de estar en ese top con lo de Kurt Cobain a mí me llama la atención que es que yo siento que había más guitarras que se hacía el que no pero si tú escuchas un solo de Nirvana no sé siempre hay una melodía aparte se ve que hay una selección de efectos y si bien es lo que llama un antihéroe de guitarra cuánta gente no impulsó para que tocara guitarra entonces desde otro punto de vista es conflictivo más o menos lo que lo que él quiere o lo que él creo que él quería o aparentaba porque al final causó el efecto contrario sí marcó a muchísimos muchísimos o sea y creo que marcó sobre todo con este aspecto de decir no tienes que ser el mejor solo hacer lo que realmente quieres hacer cuando tú agarras una guitarra uno siempre tiene como un riff de reconocimiento como para saber que todo está trabajando en orden ¿cuál sería ese riff tuyo? puede ser walk de pantera sí o sea o puede ser ese o puede ser sabes que buen riff me gusta el de sleep now in the fire de rage against the machine me encanta tocarlo o sea ese es un riff que sería como también una prueba de sonido o viendo si todo está afinado sí como que siempre toco eso ¿cómo te ves de aquí al futuro? ¿cómo ves tus proyectos musicales? ¿cómo ves la banda? ¿tienen algunos planes? ¿cómo ves también la evolución del sonido de la banda que se notan que han probado muchas cosas se notan que han ido cambiando con los tiempos y creo que ese es el deber ser de los artistas creo que nos vemos número uno haciendo mucha música siendo muy felices haciendo lo que hacemos de ahí lo que suceda con la música o con lo que hacemos creo que me tiene sin cuidado porque sí tengo mucha fe que cuando hacemos las cosas con una sinceridad con una disciplina sucedan cosas buenas ¿no? y creo que nuestra meta número uno es estar bien nosotros y ser felices entonces y hacer música creo que el simple hecho de tener ese resultado deja de lado lo demás que si bien sí es importante todo lo que sucede alrededor no es algo que defina o que nos haga ser más o menos felices con respecto a la evolución del sonido de la banda si bien yo no soy un comunicador social ni soy un periodista ni soy un entrevistador esto es una conversación de simplemente dos personas que les gusta la guitarra pero yo tengo que repasar los temas de ustedes y si bien hay una evolución siempre desde el inicio hay unos buenos tonos de guitarra hay unas distorsiones o sea independientemente yo no conozco el tema si había qué tan holgado o qué tan abultado era el presupuesto pero como que siempre hubo una preocupación porque las guitarras sonaran como debería ser sí bueno creo que tenemos influencias de bandas muy grandes y siempre o sea a pesar de que éramos muy chicos nosotros con nuestro primer disco ya llevábamos muchos años tocando entonces siempre tuvimos la influencia de bandas muy grandes o sea yo por ejemplo pues influencias son las que te mencionaba o sea tener influencias como Tom Morello o como Steven Carpenter te hacen estar sobre una línea de una calidad muy alta o sea no estás por debajo de nada entonces siempre buscaba creo que una de las reglas que siempre hemos tenido es que nuestras influencias sean la línea a donde tenemos que llegar entonces si sonaba siempre creo que algo que siempre hemos tenido es como ser muy metidos en lo que usa la gente a ver qué usa ese artista para sonar así ok pues usemos eso entonces éramos muy clavados para nuestro primer disco en México no se veía mucho el triple rectifier había mucho dual rectifier entonces convencimos al productor que comprara un triple rectifier y pues con un triple rectifier y Les Paul y SG entonces desde ahí estuvimos muy clavados con eso segundo disco conocimos otros tones ¿no? y tonos de boutique o sea Soldano Bogner Ubershell Diesel entonces teníamos esos cabezales en el estudio para el tercer disco pues ya teníamos de todo teníamos Plexi teníamos Soldano teníamos Ubershell teníamos Diesel BHT entonces ya el sonido iba por todos lados a nivel Distor ya para nuestro cuarto disco lo bajamos un poquito y usamos un me parece que era era un Ampli era un Ubershell y un Rockbear un Orange que es el Rockerón el Rockbear Rockbear ¿no se llama? y pues bastante bien y ahora con lo nuevo que estamos haciendo pues estamos yendo por Soldano por Gojira de DSP y bueno esos son los tonos o sea como que siempre hemos estado influenciado por marcas de boutique y marcas que nos gustan o sea yo creería que Soldano y Bogner son de mis amplificadores con mejor tono que tú dijeras de todos estos equipos que me mencionaste y de diferentes épocas ¿existe algún tono o algún rig que tú dijeras esto era perfecto o ¿cuándo fue el momento que tú dijiste suena perfecto? el mejor sonido que hemos conseguido estuve en una gira que viajaba con un Soldano y una bocina mesa boogie para el Distort y para lo clean tenía un Twin Reverb y todo era con un AV Box ¿no? entonces creo que era una configuración hermosa micrófonos tenía un 57 y un la paletita de Sennheiser la 600 no recuerdo el número creo que era una configuración muy linda el Distort se movía en unas frecuencias que eran bastante fáciles de acomodar en la mezcla contra un Ubershall que era el que usaba Eric y el clean pues bueno el Twin Reverb para mí es un clean hermoso bello suena la guitarra suena el ampli si le pones el reverb suena un reverb no digital suena bien lindo ese ampli si bueno dijiste top de top lo difícil de eso es poder tener la disponibilidad de viajar con eso y que sea sostenible porque y que bueno nada más hay que aquí viaja esto y la banda se va en otro lado ese fue el porqué creo que la decisión de pasarnos a lo digital no fue difícil ¿no? porque pues realmente no podíamos viajar ya con tantas cosas entonces yo sé que es difícil pero te lo tengo que preguntar así análogo o digital? digital yo sé más o menos la explicación la abordamos al principio del porqué de las cosas yo sé que igualito tu corazón sigue estando análogo pero obviamente bueno ahí está la respeta no cargaría un amplificador ahorita en un avión no hay manera otra cosa que no hablamos los micrófonos ¿tienes alguna preferencia por algunos micrófonos? hablaste ahorita de Lola pues mis pastillas favoritas en este momento son las que hizo Tim Shaw del 79 el 85 para Gibson creo que las Seymour Duncan de Custom Shop también son muy buenas sobre todo los 90 Lolar me gusta la DB y a nivel metalero 81-85 de AMG creo que es un gran modelo me encanta ahora que si tienes single coil y te gusta el sonido duro una Hot Rail de Seymour Duncan lo va a ser increíble fino 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 pero yo creo que favorita favorita Tim Shaw del 79 estamos viendo los gustos también de los micrófonos bueno mi brother yo creo que hemos llegado pasamos yo creo que pasamos por varias categorías pasamos por varias épocas y por varios equipos creo que no dejamos nada por fuera yo creo que no me queda nada más que agradecerte otra vez por el tiempo que pasaste aquí explicándonos todo esto y de verdad que fue una entretenida conversación en donde hubieron varias sorpresas y que yo puedo apostar que gente que que escuche esto también se va a sorprender con algunas cosas de los gustos de tu preferencia de guitarra pues nada gracias a ti por el espacio gracias a toda la gente que escuche esto y sobre todo que si se pueden llevar algo bueno de esto pues que se lo lleven y que no hay verdades absolutas en el equipo creo que lo mejor es prueba y error que tú los pruebes si te puedes inspirar por todo lo que la gente dice de algo está bien pero que tú tengas la última palabra en el mejor tono y en la mejor guitarra siempre va a ser lo mejor entonces eso es algo muy personal y es una plática que tienes que tener tú pero bueno gracias a todos los que escucharon esto algún consejo para los nuevos guitarristas para los que estén de repente pensando en agarrar una guitarra como carrera o algo por el estilo pues creo que uno de los mejores consejos que hay es siempre tomen clases siempre tengan una disciplina y yo creo que como cualquier rutina dedíquenle por lo menos 20 minutos o 30 minutos diarios por lo menos y eso va a hacer que funcionen las cosas ¿dónde podemos conseguir toda la música en la que estás involucrado y tus redes sociales? bueno pues en mi Instagram es donde comparto todo que es como firisael arroba firisael y también pueden seguir al de mi banda que es arroba alisonband y pues nada en las plataformas digitales bueno en Spotify pueden buscarnos como alison y ahí encontrarán todo lo que estamos haciendo como banda excelente mi brother muchas gracias gracias bro gracias 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 por ver el video.